Hola a todos, bueno, acá le vamos a presentar otro videíto. En este caso lo que le vamos a mostrar es una tinta plastisol fotoluminiscente. Nosotros la tenemos en todas las líneas, solvente, agua y plastisol. En este caso vamos a mostrar un plastisol en remeras. Vamos a tirar un fondo con la fotoluminiscente y vamos a tirar arriba de ese fondo una monocromía en negro, una estampa en negro. Lo grabamos con una emulsión fotopolímera pura que tiene un alto contenido en sólido para que se conserven todos los puntos de la monocromía. Lo estamos haciendo en una seda, al fondo lo vamos a hacer en una seda 80 hilos y la trama la vamos a hacer en una seda 90 para que se mantenga bien los puntos definidos. Bueno, vamos al primer paso. Yo previamente ya tengo registrados los dos colores, como ya los mostramos en videos anteriores. Recuerden que en la mesa lineal nosotros podemos registrar previamente cuando hacemos el grabado. Una vez que revelamos venimos a la mesa y ya lo tenemos registrado el trabajo. Eso está en videos anteriores, si lo quieren ver está muy bueno, muy práctico. Bueno, acá tenemos la tinta fotoluminiscente, la vemos en un color medio verdoso. Después cuando la estampemos se va a perder un poco la tinta, no se va a ver bien. Porque la idea de esto es que se vea cuando se carga con la luz y en la oscuridad, en la oscuridad se encienda. Se carga con la luz del día o con una luz eléctrica y después cuando se apaga la luz en la noche se refleja. Bueno, acá vamos a tirar el fotoluminiscente como dijimos, le hicimos un fuera de contacto y le vamos a dar dos pasadas para nuestro lado. Siempre a la mesa lineal le damos la pasada para nuestro lado porque tenemos el ángulo y el bloquete para que no se nos mueva nada, no se nos mueva ningún registro. Bueno, ahí hacemos una presecada. Como ven, se pierde, se pierde bastante, se ve muy poquito el fotoluminiscente. Hacemos una buena secada para que la primer pasada nos cubra los poros de la tela y la segunda ya nos queda bien superficial. Bueno, ahora venimos con la segunda. Dos pasaditas más para nuestro lado. Y con esto ya estamos terminando la parte del fotoluminiscente. Hacemos una muy buena secada para que después no se nos vaya a mezclar el negro con el plastisol, que se nos vaya a expandir el negro. Bueno, ahora venimos con la monocromía en negro. El negro lo agitamos un poquitito antes de ponerlo en el marco para que se nos afloje. El plastisol este lo que tiene, vos lo moves un poco y se afloja, se pone una crema como para trabajarlo. Muy rápidamente. Bueno, vamos a hacer también en esta dos pasadas para nuestro lado con un buen fuera de contacto y vemos como queda. Bueno, ahí ya tenemos los detalles de los puntos. Tenemos el fotoluminiscente. Está todo en el fondo del dibujo, en los ojos, acá en la cara. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Cuando nosotros tengamos la remera puesta en el día, va a estar cargando el fotoluminiscente y cuando sea de noche, nos va a resaltar todos los detalles del rostro. Después de este paso, como cualquier plastisol, tenemos que ir y curarlo, ya sea en un horno o en una termoestampadora, en una planchita. Hacemos una buena secada como para poder apilar todos los cortes de remeras que tengamos. Bueno, acá ya estamos terminando. Lo que vamos a hacer ahora, porque no lo podemos mostrar, vamos a dejar una serie de fotos que la vamos a tomar en la oscuridad para que ustedes vean cómo refleja el fotoluminiscente. Bueno, acá ya tenemos unos puntos, puntos chiquititos que han abierto muy buenos con la emulsión que usamos, como les decía, la fotoprimio puro que nos da unos muy buenos detalles. Ya estamos listos como para curarlo y le vamos a dejar una sesión de fotitos en la oscuridad para que vean el efecto. Espero que les haya gustado este nuevo video y cualquier cosa nos consultan por las redes sociales, Instagram, Facebook, lo que quieran. Les dejo un saludo, muchísimas gracias.